Buenos días, queridos lectores. Rosemary Tapia les presenta... ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esta es una obra de ficción. Muestra protagonistas y aconteceres cercanos a la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. A esto se suma comprobar cómo los golpes de la vida doblegan el espíritu humano, lo tallan, lo encausan, siempre de modo distinto, a medida que resuena esa pregunta inscrita en el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Golpeados por la injusticia, solo pensamos en vengarnos. La respuesta que demos a tal interrogante dependerá del destino de los actores o de nosotros mismos. Una vez que nos sintamos aludidos, que nos aboquemos a contestarla, es cierto que múltiples serán las respuestas, como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto. ¿Qué siento un inocente? No se le presume su culpabilidad, sino que se le condena. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esta es una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque narre eventos reales. No obstante, ese no es el caso. Una novela como esta es en cierta medida impersonal. Responde a la toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta. Y la novelista se eclipsa porque solo es la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir general, de una buena parte de los ciudadanos. Cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país, decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos en las que se les presume inocentes hasta que se les compruebe su culpabilidad.